niños quiero contarles que estoy muy contento porque pues vamos a salir del país voy a conocer por fin colombia un país que siempre he querido conocer y vamos para la capital de colombia un poco hola parce fíjate que este vuelo va a estar rechimba o repa y la convocación está pegando el asunto estamos practicando colombiano porque guau lloviendo qué yo no te ignoro abrázame maldición ay no nos están avisando que el vuelo se va a retrasar un poco estas lluvias son bonitas pero atrasan las cosas de pilón de que el vuelo es como de 5 horas una flojera tengo sueño pues por fin estamos por abordar el avión apenas vamos a subir maldita sea según íbamos a salir a las 6 y ya son las 8 y media y no pero bueno ya vamos a llegar bien tarde a colombia baila baila ay linduras seguimos aquí en el aeropuerto nuestro vuelo se retrasó salía a las 6 y ahora está a las 8.20 8.20 primero a las 8 después a las 8.20 ahora que sigue dios oigan ahora nos acaban de decir que el vuelo ni siquiera tiene sala que no ha llegado el avión que no saben a qué horas vamos a despegar a qué hora vamos a partir ese grano que ay ya se ahorita ahora si a colombia faltan cinco horas aproximadamente cinco horas estoy cansado ya directo directo hemos llegado a un andro tios wow que buen ambiente pero cómo puede ser que esté tan vivo a esta hora es gracioso